...allí pegados al hogar de ancianos, de las cuales los concejales se hicieron presentes. Al principio no se sabía cuál era la cuestión, algunos vecinos hasta incluso con el temor de un desalojo. Esto lo digo porque también fue lo que se mencionó en el día de ayer. Y una de las personas que fue visitada es la mamá de Silvina, de Silvina Cámpora. Quien está con nosotros y le agradezco que haya venido. ¿Cómo te va, Silvi? Buen día. Hola, buenos días, Danilo y a toda la audiencia. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos trabajando con mi hermana. Perdón, mi hermana va a almorzar al mediodía a lo de mi mamá. Golpean la puerta y eran siete concejales. Mi mamá tiene 67 años, tiene problemas cardíacos, diabetes, varias enfermedades tiene. Bueno, entonces se asustó demasiado. Abrió mi mamá, les abre el portón y en un momento mi hermana le dice que... Estaban avanzando hacia dentro de la casa, los siete, así. Sí, venimos porque usted no se presenta, le dijeron. Ajá. La única intimidación... Mi mamá se presentó, la acompañé yo en dos oportunidades. Nunca hubo una carta de documento para que se presente. La visitaron varias asistentes sociales. Sí. Preguntando lo mismo que preguntaron ayer los concejales. Si pagaba la luz, si pagaba el gas, si... Y nada más, o sea, eso fue. Digamos, fueron siete personas. Yo no discuto el comodato, que es como está entregada la casa. Ajá. Estamos haciendo todo lo que medianamente se pide, pero lo que a nosotros nos pareció un atropello, y lo puse en Facebook y lo voy a repetir, la acción social así no es. Tengo la suerte de trabajar hace varios años con asistentes sociales, acompañarlas, y si hay algo que siempre las chicas nos han dicho, que son asistentes sociales del municipio, de antes, de ahora, es esto del atropello. A una vivienda para... Si vas a controlar libretas sanitarias, porque actualmente trabajo en APS, ni así vamos tres personas, dos como mucho. En campañas de vacunación lo mismo. A lo que voy es que no me pareció un atropello, me pareció para la primera impresión que se llevó mi mamá. Mi mamá ahora, cuando pasó esto, se brotó, porque ella tiene, al tener diabetes, tiene un problema. Lo nervioso se le manifiesta en la piel, eso lo pueden entender los médicos, porque vamos a la plata y todo, se brotó todas las piernas con unas manchas rojas. Por el momento de que vayan siete personas, abogados, a la puerta de la casa. ¿Qué es lo que está haciendo concretamente el municipio y cuál es la situación de esas viviendas? Nosotros no sabemos, porque relevamiento vienen haciendo hace rato y fueron asistentes sociales que no sabemos a quién les llevan la información. Porque si los concejales necesitaban información, la tienen, porque fueron a visitar las asistentes sociales a mi mamá y a todas las viviendas. Ellos están relevando y la explicación que nos dieron es, digamos, es valedera, porque sí, tienen que, creo que tiene que ver con la habilitación del hogar de ancianos. Todo eso lo explicaron y estamos a disposición. Lo que pasa es que el atropello nos molestó muchísimo y más que nada, en la foto que pudo sacar mi hermana, la cara de mi mamá lo dice todo. Yo no estoy mintiendo. A mí me parece que se tienen que preparar un poquito en acciones sociales, en trato con la gente. Si fueron asistentes sociales, fue hasta una vez la señora directora, que no tengo el nombre del hogar de ancianos. Todo bárbaro, porque siempre están dispuestos todos ahí en las casitas para recibirlos. Pero ayer fue algo... ¿Eran concejales de todos los bloques? No, era solo, tengo entendido que eran del bloque Cambiemos. Le dicen a mi hermana, vos andá para adentro, descalzo le dijo, y que me venga a decir que no es así. Vos andá para adentro que tenemos que hablar con tu mamá. Porque mi hermana reacciona y le dice, ¿cómo van a venir siete personas a relevar qué? Porque no se entiende lo que... No se entiende, no se entiende. Quizás falte una explicación. Y como vuelvo a repetir, estamos a disposición de lo que se diga. Pero el atropello, me parece, además, concejales, abogados, que a una persona mayor le vayan a su casa, que hay rumores, pero bueno, eso son solo rumores. ¿Qué tipo de rumores? De desalojo. Son solo rumores. No hay ninguna documentación. Es lo que siempre trato de decirle a mi madre, que se calme, que no hay documentación, que hasta están tratando con un abogado la situación, todos. Ahora, lo que ustedes no saben es qué pretende el municipio con esas viviendas. Lo que sé es que están, por la habilitación del hogar de ancianos, tienen que hacer un relevamiento. Pero después no... Me parece que ya fueron asistentes sociales, fue la directora del hogar. ¿Para qué van siete personas y de un bloque...? ¿Cuántos años hace que tu mamá vive ahí, Silvina? Nueve años creo que hace. ¿Y cómo obtuvo la vivienda? En el gobierno de Aldo Carosi la obtuvo. Ella estaba anotada para una vivienda del barrio Plan Federal y en ese momento le dijeron, no te damos la vivienda, te damos esta casita. Y la del Plan Federal ha sido destinada a una familia, seguramente. En ese momento mi mamá vivía con mi hijo. Bueno, eso es lo que vengo a contar y que después en mensajes que pudiste averiguar creo que era como que cambian la versión. Falta claridad en esto, quizás. Y sobre todo porque están tratando con personas mayores. La señora de Aldo, ayer no, pero ha tenido picos de presión en la esquina también. El señor Marabelli también anda desesperado buscando respuesta. O sea, lo que falta es que alguien diga, bueno, estamos haciendo esto, 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 por esto, esto y esto. Claro. Y va a concluir en esto, ¿no? O sea, porque, digamos, de versiones, o sea, hay miles. En un momento quisieron hacerles firmar un contrato por un alquiler que no estuvieron de acuerdo y no lo firmaron, pero después volvimos a la municipalidad cuando fueron citadas. Las citaciones son, no sé, ahora ya está en manos de un abogado hace un tiempo todo esto. Yo no quiero, por ahí, no digo meter la pata, pero no, es lo que sabemos. Ajá. Sí, ahora está, el abogado ya está enterado de todo y bueno. ¿Es un abogado que patrocina a tu mamá o a todos los vecinos de...? Tuvimos una reunión en la casa de mi mamá con todos los vecinos. Ajá. Porque ellos están, hay casos que no están acompañados los abuelos, que no tienen familia. Entonces, bueno... Bueno, justamente, a ver, ese plan de vivienda era para personas en estas situaciones. Claro. Sí, sí, fue ese el plan. No sé, el rumor del desalojo o todo lo que es rumor, a mí me parece que le falta seriedad a esto, porque no puede ser que visiten los asistentes sociales, que visiten los concejales y que no sean claros. Y estaba mi hermana, porque si no mi mamá se descompone, porque la conocemos a mi mamá. Y mi mamá fue casi 40 años empleada municipal y fue una persona muy importante en el hospital. Me parece que no se merece que no haya claridad, me parece. Tiene que haber claridad, digan, se tienen que ir, se tienen que quedar, si se tienen que ir, por qué se tienen que ir. Pero no hay claridad y hay atropellos, porque esto de ayer fue un atropello. A mí me parece que no puede ser que 7 concejales... Por ahí puedo entenderlo yo con 42, que me siento joven. Pero mi mamá de 66, no es ignorante, pero vienen 3 abogados, o sea, Descalzo, Pena, Olmos, Falet, no son abogados, les nombro los que recuerdo ahora. Falet no entró a la casa de mi mamá. Están en la foto. Personas que son concejales. Se asusta una persona mayor cuando decir, a ver, que vienen con una orden de desalojo, a qué vienen. Me parece que ese proceder estuvo... Más que nada vengo por eso, Danilo, para pedir claridad y hacerlo público por eso. Silvina, ¿solicitaste alguna reunión con los concejales para que te pudieran explicar? No, no, pero bueno, lo hago en este momento. Esto lo dije cuando empezamos a disposición para que nos expliquen qué fue lo que pasó, porque no es nuestra manera de actuar, tampoco lo que hicimos ayer con mi hermana en Facebook, porque no hacemos esas cosas de estar hablando mal de las personas, pero nos sacan lo peor de nosotros, porque mi mamá es una persona que está sola. Estaba de casualidad mi hermana que algunos días va a su casa, pero no pueden hacer eso. O sea, no están cuidando a las personas, no están actuando bien. Si nosotros estamos a disposición, ¿por qué no nos citan, no nos buscan? Dicen que mi mamá no fue, vinimos porque usted no fue a la citación. Así le dijeron, Danilo. Es muy fuerte para ella. Es muy fuerte y ella fue, porque yo la acompañé. Entonces, además, al pasar esto a un abogado, el abogado les aconsejó a todos que no se presenten, porque la notificación no era una carta de documento, era firmada por Cárdenas. Ajá, por el presidente del consejo. Sí. Y esa notificación no especificaba qué era lo que pretendía, digamos, y que reunieran una documentación. Relevamiento, pero yo no sé cuánto van a estar para relevar. Nosotros, ya te digo, por el trabajo que tenemos, relevamos, vamos una vez a la vivienda y ya está. Tenemos los datos de todo. ¿Para qué van a ir tantos, tantas veces? Parece un atropello, no sé, una falta de respeto. ¿Cómo está tu mamá ahora? Y bueno, tratando de nosotros... Está bien, está bien ella, se brotó. Porque nosotros estamos todo el tiempo, bueno, calmándola y porque su forma de ser... Bueno, porque es mayor y la preocupa esto. ¿Qué quieren sacar? ¿Yo me voy a alquilar a otro lado? No puede, no puede alquilar, ya está jubilada mi mamá. Pero que sean claras las cosas que queremos. Prometo en el transcurso de esta mañana buscar a los concejales para que puedan responder, sobre todo también ante la opinión pública, en virtud de esto que vos acabas de contar y de tantos casos que allí están y que no saben, obviamente, el relevamiento hacia qué o qué es lo que se pretende desde el municipio. Claro, gracias, te agradezco. Y yo te agradezco mucho a vos que hayas venido y que nos hayas puesto en conocimiento de esto que le sucedió ayer, fue cerca de la una... Y doce y media, yo salía de la escuela cinco, la escuela del puente, y mi hermana estaba en la casa de mi mamá, como que todo medio rápido, doce y media al mediodía. Bueno, no sé. Silvi, gracias por haber venido. Bueno, gracias, Danilo. Gracias. Silvina Cámpora, su mamá, ayer, a Mimi, fue, como ella lo acaba de contar recién, quien recibe a los concejales allí que llegaron hasta su vivienda. Lo que ellos no saben es de qué se trata este relevamiento, qué es lo que se pretende con él mismo, y que buscan una respuesta, porque han visto a todos los concejales arribar a sus viviendas y no saben qué es lo que está pasando. Son, repito, las casas que están allí pegadas al hogar de ancianos que funcionan en el mismo hogar de ancianos, esas viviendas linderas que están sobre calle Gascón y sobre calle Teófilo Rosel. ¿Qué dicen los concejales a esto? Los vamos a buscar enseguida para que nos puedan también responder. 9 de la mañana, 41 minutos. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 10.